5 incluidas y son 50 en total de la colección para coleccionar todos listas 10 paquetitos de estos pero que no salga ninguno repetido y así vas a obtener los 50 figuritas mini que necesitas para conectar toda la colección y bueno vamos a destapar este para ver qué nos viene de sorpresa por dentro vamos a ver por fuera miren nada más como viene por fuera aquí nos muestra que son 50 estoy box trae varias minifiguritas trae a gimana esqueleto trae una de esas camaritas que tengan como un rollo fotográfico y este juguetito una pelotita un pollito y varios accesorios más y bueno esperemos que nos toque el esqueleto ya que tenemos aquí enfrente a gimón y bueno te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como estos y bueno espero que te gusten estas minifiguras de acción de toy box son 50 y aquí nos llega incluidas 5 figuritas lo vamos a destapar lo primero que nos va a salir va a ser este increíble himán este lo vamos a abrir despacio bueno está viendo muy bien no tiene ningún problema para abrirse y nada más se despega muy bien no hay problemas lo vamos a quitar con cuidado el del empaque y miren nada más que increíble minifigura vamos a hacer un lado de este lado para hacer una pequeña revisión a este himán mientras en su espada y su base para que se pueda detener en esta increíble burbuja y aquí se puede abrir y volver a meter miren nada más guau se puede abrir sacar la tarjeta y ver el himán miren nada más increíble minifigura y lo podemos volver a guardar lo vamos a sacar para ver que viene y nada más sus accesorios muy pequeños chiquense nada más estos miren el himán como viene aquí vamos a sacarlo guau mire nada más me parece que es más pequeño que el de las figuras que salieron de las minis se los voy a poner aquí para que lo comparen bien este es el otro de las minifiguras me parece que es el más pequeño que yo tengo en mi colección y sabes que hay otro más pequeño lo puedes poner ahí en los comentarios si existe otro más pequeño y bueno yo tengo este como el más pequeño ahorita pensé que era este pero ahora que salió este de toybox creo que este es el más pequeño que tengo en mi colección y también trae la espada y el escudo y nada más y bueno este es el himán la primera figura que nos salió y nos faltan cuatro lo vamos a volver a guardar en su burbuja miren qué increíble lo voy a poner enfrente y sus armas que no las quiero sacar porque están muy pequeñas y se pueden perder pero ahí se ven miren nada más una espada y un escudo de himán solamente dos accesorios faltó la hacha pero está bien increíble vamos a poner la tarjeta para poder guardarlos qué les pareció esta increíble figura pónganme en los comentarios si ya la tienes y vamos a abrir otra figura a ver qué nos viene vamos a destaparlo así vienen miren nada más viene como paquete sorpresa trae esto de cubierta y vamos a sacarlos hoy vienen cubiertos miren nada más vienen cerrados vamos a destapar este que no sé qué sea vamos a sacarlo como sorpresa su precio de este fue de 7 99 estuvo un poquito caro se me hizo un poco caro pero vamos a ver cómo miren en el juguetito de llantas que suena cuando lo giras wow está increíble y nada más y suena aquí tiene las bolitas no nos giran no se mueven las llantas pero también está increíble está de lujo vamos a poner de este lado y vamos con otro paquetito a ver qué nos sale es cuadrado vamos a sacarlo así vienen nada más en la bolsa bien encerrados es por los móviles es de la misma compañía de la figura que les enseñe y nos vino una cajita como de ti y para que jueguen increíble pero no trae nada solamente la la cajita es por atrás nada más increíble son mini figuritas y piezas pequeñas vamos a abrir otra bolsita y nos trae esta cajita que es como para armar vamos a destaparlo si se puede no se puede no se puede abrir tampoco difícil y bueno serían como piezas para armar tinker toy tinker toy una minifigurita no se puede abrir bueno 4 vamos a destapar la siguiente micro figurita de toy box lo abrimos y vamos a ver que nos trae ahora le mire nada más increíble hot wheels mini bueno una de las dos piezas favoritas que coleccionó que serían estas dos un hot wheel y las figuras de master universe mire nada más que pieza es como una pieza de lux y también se puede destapar ir a y sacar el carrito increíble chiquense nada más increíble cromado como cromado pero es pintura gris y lo volvemos a guardar en su empaque favorito increíble figuras que se pueden abrir y cerrar y siendo minis la vamos a poner de este lado ahí está y ahí está en su empaque como nuevo mire nada más dos figuritas increíbles que nos tocaron y bueno eso fue es de cajita de toy box viene en este empaque para que lo puedan encontrar y buscar y encontrar sus minis figuritas favoritas de toy box bueno y te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como este bueno aquí todo podemos guardar en su cajita mire nada más echar los juguetitos otra vez para atrás ya después de haber jugado los vamos a guardar en la más para que no nos regañen que dejamos un desastre y le ponemos su tapita para poder guardarlos ahí está y de este lado nos trae un accesorio que es como un paquete de lo que vienen de los 50 accesorios que dice aquí se ven más de 50 dice colecta no todos miren los que vienen vienen todos estos increíbles vamos a empezar de este lado que les voy a mostrar rápidamente vienen las figuras de ya yo de power rangers de transformer de tortugas ninja miren nada más figuras de horror otra vez de horror y también trae unas figuritas increíbles como juegos de mesa aquí trae un bucle y mira nada más también trae el pintor trae estas figuras gpk simons y también los trae estos juegos que se avienta para que entre en nuestros los que lo que vi unos una calculadora que todo 100 viene siendo minis y de este lado también nos traen unas figuras de volver al futuro y big ley bosque y también tres figuras la del tribunón asesino tenga la lava leyes y de este lado también trae hello kid y otras minifiguras duran dragón master universe miren las que trae del master universe bueno les enseño porque son las que yo colecciono y trae atila a himán esqueleto barucat y pantor miren nada más nos llegó que más esperamos coleccionar todas también traemos magic monopoly ricky martín y también están y también están universal estudios de horror aquí nos muestra tres figuritas de horror pero pequeña huija y trae de operando es clave y también aquí nos muestra otras figuras de horror de universal un barril monkey nerpo uno de básquetbol mira nada más uno de básquetbol y una computadora este un ajedrez y vaca gán vacu gán llaveritos que vienen ahí extra y nerf tiff y también nos trae twist un juego de twist y perplex y también esta figurita y también nos trae este señor potato head una cámara polaroid el slim doc y los cariñositos miren nada más también cariñositos y unas pistolas de agua y aquí nos muestra una esfera de navidad con el muñequito rojo de show y el show fin y el muñequito que se estrecha aquí viene abajo y varias cosas también miren la de jumanji un juego el libro y tinker toy y trae el juego de uno también miren el de uno de dos y mágica bola otra mágica bola view master y los rock en el shock en los muñequitos que se andan peleando miren nada más los clásicos es una clásica esa también traen unos llaveros y todos asco aquí unos cuadros rubies y revolución también miren y como llavero trae unas figuras de ponchipop también y este que sería para un dinero miren nada más también trae una caja de cereales minis waki pack que es y también un poco de serían y un yo yo también trae phone active y esto sería todo de toy box explica un poquito también nos trae este unas barbies una casa de barbie me parece y un barbie polar hoy y el croco el que mete el dedo y te muerde el slim pero en forma de llavero y aquí el libro pone my little pony si se colecta los todos y buenos serían todos eran más tan increíbles si te gustan coleccionar estas piezas pequeñas de mini ahí están todas para que empieces la colección y por acá atrás nos muestra también otras cositas y me parece que son mini también aquí están unos llaveros el hot wheels que me saqué y unos videojuegos de máquinas miren nada más todo esto aquí traemos otro también unos juegos de mesa y esta arma miren nada más más juegos para bailar y videojuegos mini trae tetris pacman y aquí vemos un juego de volante y del juego de pacman y nada más y esto sería todo cuán increíble es bueno eso sería todo no olvides suscribirte al canal activa la campanita para más vídeos como estos y bueno vamos a ver esto qué es lo que es también trae lo del 50 y más para que te lleves los premios con los premios con los que vienen al azar lo que te pueda tocar y lo que no te puedas tocar aquí podemos chequear la lista a la que ya no salga ya le ponemos una palomita que ya lo tenemos y el que no lo tenemos lo dejamos así en blanco bueno yo ya tengo unos 2 3 y y no más no vienen más de los que me salieron o sea el esqueleto esperamos que nos salga y de aquí nos salió este barrilito rojo y nada más ni nada menos fueron todos todas estas figuritas las son las que vienen y bueno esto sería todo todo lo que salió en este es lo que viene enfrente y bueno eso sería todo te invito a suscribirte al canal activar la campanita compartir con todos tus amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo espero que te haya gustado estas figuritas mini si ya compraste es uno dinos cuál te salió y cuál es tu favorito y coméntanos ahí cuáles te gustaron y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto y 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 Gracias.